FUERTE CONTROVERSIA POR PROYECTO DE TRASFUGUISMO En la Comisión Primera se dio un debate a un proyecto de ley que promueve el transfugismo político o la transhumancia, que le permite a los congresistas, diputados y demás dirigentes políticos el cambiar de partido tras cuatro años de representación en una colectividad sin que esto le genere inhabilidades o sanciones. Al respecto, el senador del Partido Conservador Germán Blanco señaló que las curules pertenecen a los partidos que representan los congresistas o dirigentes políticos. Yo no me considero el dueño de mi curul porque legalmente no lo soy. Yo represento a mi partido porque legalmente es mi partido el dueño de esta curul. Lo que se está discutiendo acá en cuatro artículos tiene que ver con una transformación profunda de la política y de las instituciones de la política nacional. Seguidamente, el parlamentario sostuvo que siempre se ha discutido que la transhumancia se puede hacer por una única vez, y de hecho, ya se ha hecho. Pero es que el proyecto dice que cada cuatro años y en cada periodo se establecería la transhumancia en los términos en que se propone por esta iniciativa, lo que significa que estamos generando transfuguesmo a perpetuidad. Eso fue lo que yo entendí. Y lo que quieren es favorecer unas circunstancias específicas de momento o pretenden perpetuar una norma en la Constitución, que cada que a usted lo elijan en ese mismo periodo se pueda cambiar de partido. Y esa es la transhumancia que nos está mostrando este proyecto. Por su parte, la cenabra del pacto histórico. Clara López se mostró a favor de la propuesta y sostuvo que no comparto un criterio de que esto vaya en función del pacto histórico. Precisamente muchos de nosotros nos sentimos enjaulados y no propiamente porque nos vayamos a volver a presentar elecciones, sino porque está haciendo crisis la democracia en todos los partidos políticos y creo que esa es la base que ha dependido esta propuesta sobre esta reforma. Asimismo, la congresista añadió que esta reforma aplica también para la mesa de observación electoral MUE, tal y como sucede con los partidos políticos y es que quienes se encaraman en los puestos directivos difícilmente se bajan. Si miramos hacia cada una de las organizaciones políticas, quienes llegan a las directivas muy difícilmente los sacan. En mi caso, si ya no renuncio al polo democrático difícilmente me sacan de la presidencia. Entonces, esto es permitir que haya una libertad para que las personas puedan cambiar de partido político en el momento oportuno y como existe en todas las partes del mundo en donde la gente cambia de colectividad y no por eso dejan de existir esas organizaciones colectivas.